En el problema nos habla que debemos hallar el valor de X. Muy bien. Lo que a mí me conviene, profesor, en primer lugar, cuando veo que todos los ángulos que tengo están disueltos en varias áreas o gráficos, tengo que llevarlo a uno solo. Lo que me doy cuenta es que este es difícil llevarlo a otro lugar. Este igual. Por lo tanto, voy a trabajar en este pentágono. Eso es lo que estoy evaluando. Estoy analizando mi algoritmo. Ahora, yo conozco esto, profesor. La suma de los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos adyacentes internos de un triángulo es igual al ángulo no adyacente externo. Ahí está. Esto. Entonces, acá puedo decir, profesor, este es su suplemento. Y el suplemento de alfa más tita es ciento ochenta grados menos alfa menos tita. Y mira, alfa menos y él se va. Ya, ya está ya. Por otro lado, ah, me faltó esto. Nos han manifestado que esto también vale cien grados. Disculpen. Perfecto. Entonces, el problema estaba que esto tiene cien grados, esto tita, esto alfa, esto alfa, esto XX y tita. Entonces, este ángulo existe. Muy bien, en el planteamiento del problema. Seguimos. Todo lo que yo demarque, voy a hacerlo con otro color, y lo que está pronunciado por el mensaje del problema, está con rojo. Ahora, profesor, acá, su complemento de X, todo con complemento, sería ciento ochenta menos X. Igual manera acá. Ciento ochenta menos X. Ya está. Si yo trazo esta línea, profesor, acá. Trazo esta línea. Ahí vamos a trazarlo. Voy a hablar también de nuevo. Mira. Voy a hablar de nuevo. Que la suma de los ángulos adyacentes de un triángulo es igual al no adyacente externo. Es decir, dos veces ciento ochenta y dos veces X, pero que el X resta. Entonces, este ángulo es dos veces ciento ochenta grados menos dos veces X. Es lo que sucedió. Sumo y ahí está. Recordando que esto es un ciento ochenta grados. Listo, profesor. Ahí está. ¿Todo lo he puesto adentro? Sí, todo está, profesor. Ah, ya. Excelente. Vamos a demarcarlo el pentágono con otro colorcito para darnos cuenta. ¿Listo? Este pentágono vamos a hallar la suma de sus ángulos. Pero, profesor, ¿no sabemos la suma de la suma de los ángulos internos de un pentágono, profesor? Claro. ¿No te recuerdas la suma de la suma de cualquier polígono? ¿Cuál es, profesor? A ver, a ver. Y decimos, para todo. Ajá. Para todo. La suma de la suma de los ángulos internos de N lados será igual a ciento ochenta grados menos, profesor, por, por, disculpa, por, 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 N menos dos. Ahí está. Ah, profesor. Si es de un triángulo, lado tres. Este es N, lado, número de lados. Tres menos dos, uno. Ciento ochenta. Si es de un cuadrilátero, cuatro. Cuatro menos dos, dos. Ciento ochenta por tres. Ah, claro, profesor, ahora sí, lo entendemos eso. Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, yo diría, la suma de los ángulos internos de un pentágono sería igual a ciento ochenta grados por cinco menos dos. Es decir, sale tres. Ah, y esta suma, profesor, ¿a quién se va relacionar a este pentágono? Mira, voy a sumar toda la suma, pero voy a un algo práctico. Profesor, aquí, el ángulo menos beta, menos alfa, y más alfa. Tita, menos tita. Ah, ya, está bien, está bien. Este es dos veces, más uno, tres veces, porque todo este ángulo va a ser. Tres veces, más uno, cuatro veces. Significa que hay cuatro veces ciento ochenta grados. Dos, tres, tres, y cuatro, que están sumando, más cien grados, más dos X. Será igual, ¿a cuánto? A ciento ochenta grados por tres. Nace de este de acá. Profesor, si acá hay tres veces, si acá hay cuatro veces, han volado el resto el tres veces, aquí queda cero. ¿Cierto? Ah, pero un ratito, que quede claro que está negativo. Menos, dice. No dice más, es menos. Entonces, profesor, acá me quedaría cero, y acá estaríamos hablando con ciento ochenta grados, más cien grados, menos dos X. Este dos X pasa al otro lado, y aquí estaríamos dos cien, hablando de ciento ochenta más cien, doscientos ochenta grados. A ambos le sacamos, le extraemos la mitad, y sería ciento cuarenta grados. La respuesta de X. ¿Qué te pareció el problema? Ah, interesante. Este es el centro de idiomas. Dinos. Ya sabes, mi querido amigo, estamos a tu servicio.